La pena como sponsor, el valor y sus consorcios Dos tumbajes en mi bolso, tres lápidas en mi torso Un poco el tiempo al ver tu rostro, ando a rastras Pero parezco un astro cuando mi estrías te mostro Arrastreando los escombros de este mundo de hondo a mordo Soy mordo con un combo jante mordo Muerto a fumar de mierda, estoy gordo pero floto Pero sirve poco si me junto en cada sol, ando loco Obsesivo me encariño como del anillo volum Sometido a mis seres queridos como geyos halajon Y demás organizaciones demoniacas Cada vez más solo a pesar de estar rodeado con los brazos de mi gata Quiero hacer vista corta, pero esta bulimia me delata Cada punto flaco solo emorce con mi flaca Lenguaje de un corazón color barraca Toco tabla con esta boca barroca que arroba mis napas mentales El desierto de mi mal y mis sentidos abismales Unas amarguras que no salen y ya no caben en mi cara Mira mi espalda carga tanta rabia, vibro tan bajo que rapeo con sandalias El infierno conoce muy bien mis alias, el calor se mezcla con el sarma Tengo sarnas en el alma, el risco me rasca, las hornas es urna En esta sociedad jorleada con hernias Que prefieren botar sus ganas ante tanta cala Mira que nos lanzan los canallas Allá tenés el tremendo pajar, una baja despertar cada mañana Haciendo aguja, mis dedos dibujan paisajes en ventanas En tonos diferentes en los ojos de los hijos En cada hoja que caje del árbol que no deja de dar sombra Hasta que estamos enterrados en sus raíces Por todos esos te amo que no dije, esos brazos que no dije Gente que ofendí y otros que ni comprendí Si mi fe gentí me desangraría de tanto estigma y cicatrices Hice la bandera con la venda que me quite Tejilajisej en plena tormenta de ventica crisis Estoy haciendo de la pena un poco es mal Dolores el motor del que rima, gible mal Pasar del tiempo no borra lo que gente es rara Añazos en el alma, manitos de bandera Estoy haciendo de la pena un poco es mal Dolores el motor del que rima, gible mal Pasar del tiempo no borra lo que gente es rara Añazos en el alma, manitos de bandera Gracias